El alcoholismo y la familia. El alcohol devasta lo que más amas. Acércate a nosotros. Del 18 al 24 de enero se transmitirá el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos en el interior de las más de 30 instituciones participantes. Vigésima primera semana nacional de información sobre alcoholismo compartiendo esfuerzos. En Alcohólicos Anónimos recuperas lo que más amas. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace mayores informes al 01800 2169 231.